Ahora, usted puede ver lo que solo el corazón recuerda. La magia, los gestos y la música de 40 años de cine y televisión argentina. Todo está de vuelta. Ahora, su control remoto tiene una nueva tecla. La tecla de volver. Un nuevo canal de cable con toda la magia del cine y la televisión argentina de los últimos 40 años. Volver. La ternura, el humor y la pasión de aquellos tiempos con la calidad de imagen de los 90. Volver. Para disfrutar en familia de todas esas cosas que siempre fueron nuestras y que forman parte de nuestras vidas. Ahora, usted puede volver. Volver. El canal que se lleva en un rincón del corazón. El canal que se lleva en un rincón del corazón. Esto se pone lindo. Me parece que me voy a divertir. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve la tuerca? Aproveche ahora, llame a toda la familia, siéntese frente al televisor. Para ustedes, la tuerca. Un momento. Sí. ¿Dónde va? Ya le dije, voy a ver al ministro. No va a poder ser. Bueno, si te lo dice. Un momento. Sí, señor. ¿Dónde va? Pero ya le dije que voy a ver al ministro. No va a poder ser. Bueno. Un momento. ¿Qué? ¿Dónde va? Ya le dije que voy a ver al ministro. No va a poder ser. ¿Pero por qué no va a poder ser? Porque el señor ministro se fue esta mañana de vacaciones. Y con la plata que usted me dio, yo también me voy de vacaciones. Los invito, con V corta, a seguir viendo Casino Phillips. Tico Mancera, gracias Tico. Muchas gracias Juan Carlos Marejo Quinocho. Gracias Deba Vilar. Muchas gracias Palito Ortega. Gracias María Magdalena. Muchas gracias Cacho Fontana. Gracias Tico Navarro. Muchas gracias Gringo Faría. Y muchas gracias Luis Andrini. Toma, toma la papa. Toma, toma la leche. Bueno, si no, si no, no te mamás, ¿sabes? Bueno. Aquí el tío Carlitos. Si se portan bien las nenitas, le va a preparar la comidita para que se lo hermano tranquilita. Perdona la molestia, creo que me he equivocado de habitación. ¿Me he equivocado de habitación? ¿Pero no sabes? Mis padres no son. Mis madres tampoco. El conde no puede ser porque usa bigotes. ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes son ustedes? Ah, somos las amigas de Raúl, ¿eh? Ah, ¿ustedes son las amigas de Raúl? Sí. Ah, perdona la molestia, ahora sí. Claro, Laura, claro. Son las cuatro huerfanitas. ¿Las cuatro huerfanitas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estaba pensando algo. De parecer absurdo. Pero hay noches que me duermo pensando que no quiero nada más que ese cariño bueno de los dos. Esta vida que nos cuesta, que nos cuesta mucho, pero es que nos mantiene apretados, unidos, decididos a pelear. ¿Vos crees que el triunfo puede cambiar a la gente como la cambia el dinero? Todo depende de la calidad de la gente, Gaby. Yo tengo muchas ganas de seguir viéndolo. Y estoy segura que usted también. ¿O no? Y te seguiré queriendo así hasta el final de la vida. ¡Muy buen provecho! ¿Te gustó? A mí realmente me encantó. Ya le di la salchicha al perro. Entonces este tiene... Casualmente, mire yo, yo le voy a fijar. Yo soy, yo soy Pascual Pasaguay, ¿no? Entré aquí por casualidad. A buscar un perrito chiquito, chiquito, chiquito. Este personaje y este programa al que yo he querido y sigo queriendo tanto que es el Pascual Pasaguay de A mí me pasan todas. Yo se lo ruego por lo que más quieras. Yo le ayudo. Yo le ayudo. Usted me ayuda. Venga, señora. Vamos, vamos. Ay, San Sanín. Ayúdame. Gracias, señor. Rápido. Rápido. A mí me pasan dos. A todos los pasajeros. Finalmente, volver es una realidad. Después de tres años de trabajo, la mejor tecnología ha permitido que nuestro pasado sea nuestro presente. Hombres y mujeres, con la ayuda de tecnología digital, han trabajado arduamente para rescatar nuestra memoria. Hemos mejorado el audio y el video de los clásicos. Hemos descubierto material de colección y hemos reunido lo mejor del cine y la televisión argentina como usted nunca lo vio. chao. 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 Otros iban a perder más, porque en esa tarde lluviosa se tenía la sustancia previa para una noche tormentosa, lo que fue una noche de relámpagos, de truenos, de viento, de niebla, noche en lo que se iba a gestar algo que el tiempo nos llevó a reconocer como la tragedia de Camet. Hicimos un programa que se llamó Archivo Secreto en Canal 7 y que mi misión no era la de aparecer en cámara en esa instancia, sino producir, que es una tarea que he hecho en muchos programas. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando comenzaron a llegar a las primeras noticias de que algo doloroso estaba caeciendo. No sabíamos dónde ni cómo. Creímos por un instante que se abatía sobre Mar del Plata una tragedia de incendio, una tragedia de horror. La base. Suponíamos que ese paso de los bomberos, como esa burulante y estremecedora sirena, significaba incendio. ¿Qué hacen acá? Tenemos la tarde libre. ¿Molestamos? No, no, para nada, al contrario. ¿Quieren tomar algo? Sí, café con leche y una parva de tostadas. Qué loco. Está para entonarse, ¿no? ¿Para entonarse? Ah, si querés yo canto, canto, sí. A mí me paran por la calle y me dicen, vos eras el gordo de Perito y ahora lo deben estar recordando, lo deben estar viviéndose, lo deben estar acordando de su infancia, de su adolescencia. Y tenemos un montón más, porque esto va a seguir, va a seguir. Los invito a que sigan viendo conmigo arena en la piel. Pablo, qué fácil debe ser quererte. Sigan viendo, si es que no lo han hecho con anterioridad, disparate sociedad anónima y se van a encontrar con un programa que a esta altura de las circunstancias les va a parecer mentira que haya sido grabado tantos años atrás. Cuando la suerte que genera Fallando y fallando De larga y parada Cuando estés bien en la vía En rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Pejándose al sol Un momento. Creo que basta de charla y los invito a seguir viendo las recetas magistrales de Petrona C. de Gandulfo. En este ciclo les voy a hacer toda clase de cocina costosa, económica para todos los gustos y para todos los gordillos. Y especialmente, una vez por mes un menú completo para Nueva Ola lo llamado para Nueva Ola que son platos rápidos, sencillos y bonitamente presentados. Hoy les voy a hacer un plato no tan económico llevo un kilo de lomo, ¿eh? Acá tengo un kilo de lomo. Los invitamos a ser parte de Volver ya que para ustedes y para millones de personas Volver se convertirá en el canal que se lleva en un rincón del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!